hola qué tal amigos y bienvenidos a sky game estamos en un capítulo más de este grandioso juego de alicia en el país de las maravillas y bien vamos a comenzar en el capítulo pasado conocimos al ratón lirón que afortunadamente pues por ahí tuvimos unos cuantos problemas que supimos resolver y obtuvimos los brazos del sombrerero pero todavía falta encontrar las piernas entonces en este episodio vamos a tratar de resolver ese pequeño problemita creo que para poder avanzar tengo que estar poniendo si así es un contrapeso en esta placa muy bien voy a estar poniendo esto por aquí y me lanzó hacia aquella plataforma la verdad me está gustando demasiado este juego porque el nivel de dificultad poco a poco va incrementando y también se ven muy interesantes los enemigos como que le da un toque gótico un toquecito muy diferente a lo que conocíamos en los cuentos a ver a ver a ver déjenme analizar este asunto porque en esta plataforma ya habíamos estado ok puede que sea de aquel lado mira nada más ese reloj la verdad todo esto está muy muy interesante aunque estoy escuchando por aquí cerca a un morrito y por allá estoy viendo unas vasijas vamos a estarla rompiendo porque me interesan mucho los dientes para poder mejorar las armas míralo ya decía yo que escuchaba un morrito por aquí muy bien y qué es lo que desbloqueamos parece ser un recuerdo a ver vamos hacia allá hacia dónde está señalando vale creo que si llegó y han pasado muchos años alis déjate de niñerías ok me parece que ya habíamos descubierto ese recuerdo entonces el otro camino puede que sea por allá pero no estoy muy seguro si llegó con tres brincos a ver vamos a intentarlo 1 2 3 y si si llegamos muy bien me llevo esto también y nos vamos por aquí a ver hacia dónde nos dirige ok a ver espera un momento porque aquí dice algo manivela arriba y presión abajo ok le damos para que aparezca el gatito las dimensiones de este desolado derecho las desconocen todos menos sus habitantes bueno algo que dijo ese gato parece ser muy lógico me llevo esto por aquí y continuamos a ver si en el capítulo pasado conocimos al ratón lirón y mira que si estuvo un poco complicado puede que en este episodio conozcamos al segundo jefe que todavía no tengo muy claro quién es y ya estoy escuchando aquí el audio es la liebre que dice liebre de marzo ok vale vale a ver tenemos una calavera me está señalando justamente en medio puede que utilice el molinillo pero hacia dónde apunto ok ya lo vi ya lo vi aquí lo tenemos muy bien como que en este mundo si que están todos locos eh me cae que sí ahora vamos tras la liebre que no me queda muy claro se llama liebre de marzo otro recuerdo la industria se alimenta de sufrimiento, obsolescencia y ruina a Alice ha convertido a Elise en un retrete imagina tu vida en una sencilla granja de X Australia así liquidaríamos tu herencia muy bien ahí tenemos otro recuerdo a ver esperamos un poquito para que baje la plataforma y estoy viendo que tiene huecos en medio a ver espero no pasarme muy bien y nos vamos por aquí ok parece que va a ser muy común encontrarme con esos martillotes muy grandes o esos contrapesos vale es por acá y por allá también me pregunto que enemigos nuevos van a aparecer activamos esto ok 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 me quito vale 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 a ver colocamos esto por aquí y nos vamos rápido porque ese conejito que puse va a explotar vámonos 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 uy puede que sea por allá el camino muy bien y hay que medirle los tiempos a esta cosa no uy uy no 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 vamos para abajo a ver a ver a ver a ver pensé que de un solo brinco iba a llegar ok me regresó hasta el principio accionamos colocamos esto por aquí vámonos 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 muy bien por allá estoy viendo otro camino pero puede que sea este el camino principal vamos 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 aquí vamos ok no sabía que con el simple hecho de que te tocara este contrapeso o esa cosa pesada me llegase a matar uff muy bien logramos pasar y por aquí a ver desbloqueamos este camino lo bueno que estoy encontrando muchos dientes ya que me interesa uy no 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 mejorar la espada por pal y por aquí hay más de lo mismo a ver alguna pista por aquí cerca pues no sigamos avanzando porque por aquí tenemos otro camino y otro contrapeso ah ok con esto las ok 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 con esto las ruedas se elevan a ver voy a checar si por aquí hay otro camino mira nada más allá tenemos otro pero no estoy muy seguro vamos allá vamos allá excelente ah ya decía yo como esquiva a subir gracias a ese hongo voy a estar subiendo entonces ya con mucha más confianza avanzamos puede que me encuentre mira otra botellita muy bien y esto también me lo llevo a ver pistas pistas no hay nada más pues vámonos con dirección a la liebre y encontrar las piernas del sombrerero y espero que con eso uy uy con eso ya esté completo este tipo porque se supone que nos tiene que ayudar para decirnos qué fue lo que pasó en este mundo que está muy corrompido a ver cierto 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 tengo que estar accionando la palanca la placa muy bien vámonos por aquí vamos vamos rápido rápido porque no demorando va a estallar ese conejito muy bien acaba de estallar y afortunadamente me dio tiempo lo que no me está gustando es que me estoy encontrando muchas de estas cosas y puede que se me complique a ver aquí hay algo ok es la ruina y otro tipo de enemigo vale 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 me está señalando un conejito en dirección hacia la izquierda bueno ah por acá por acá por acá muy bien ah ok y de esta forma seguimos elevando ok seguimos elevando las ruedas por aquí por aquí por aquí por aquí vamos 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 y ya estoy escuchando a ese tipo ok por aquí cargó un poquito nada mal nada mal ya saben que este juego tiene autoguardado ok andale lo que me faltaba ven para acá amigo muy bien retrocedo le apuntamos y le atacamos ok estos tipos son los más fáciles de matar pero vuelvo a comentar es que luego se complica uy no luego se complica cuando se combina con otro tipo de enemigo mira nada más es en serio tengo que estar pasando por aquí vale 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 pues si amigos tenemos que pasar por aquí vamos uy acaba de dar a lo bueno lo bueno que nos regresó aquí excelente vamos rápido uy muy bien nos elevamos y esto me lo llevo a ver cuánto tengo 591 déjame checar el menú para ver con cuánto puedo incrementarle a la espada por pal con 675 aunque el molinillo de pimienta ya me alcanza vale 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 no 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 yo quiero incrementarle más a la espada no 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 uy vamos y por aquí vale es por acá aunque ya me falta poco para poder incrementarle el nivel a la espadita uy no uy no ahí lo tenemos a ver me tengo que estar acercando un poquito más a la orilla no alcanzo a ver muy bien si lo destruí pero ok ya vi que sí vamos muy bien y hacia dónde es el camino otra vez para arriba a ver a ver a ver a ver hay algo que no vi muy claro nos elevamos siento que estoy dando muchas vueltas por aquí alguna pista que me pueda decir cómo avanzar hay algo ah ok 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 lo entiendo vámonos y pasamos vale 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 vamos a llevarnos esto y esto también es que no lo quería romper porque si aparecen enemigos esto me pudo haber regenerado vida y de hecho vida ya la tengo lo que les comentaba uy no 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 uy no porque aquí hacia atrás retrocedemos oh atrás 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 uy no oh no acabo de caer a ver a ver que la situación aquí sí que está complicada lo esquivamos le atacamos a distancia vamos 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 creo que no puede pasar esperamos un poquito muy bien uy muy bien esperamos a que se enfríe un poco el molinillo vamos 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 excelente muy bien ya solamente nos hace falta un solo enemigo perfecto y por aquí ya no hay más cajitas pues me llevo todo uy no 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 uno muy bien hay que tener mucho cuidado uy uy por poco es que sí está complicado eh tiene lo suyo el estar combatiendo en esta plataforma vamos a atacarlo vamos a atacarlo vale 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 afortunadamente en la segunda oportunidad los eliminamos accionamos esto y por allá tenemos algo otro recuerdo pues me lo llevo algunos insectos se comen a sus crías Alex tenemos mucho que aprender de ellos vivos o muertos muy bien ahí tenemos otro recuerdo que es el psicólogo que apareció al principio de la historia y aquí a donde llegamos muy bien vale ya cruzamos al otro lado y mira nada más a donde hemos llegado uy no y estoy viendo muchas cosas curiosas a ver a ver a ver a ver a ver que es esto ah ok ok pobrecitos los tienen encerrados y al parecer muy maltratados pobrecitas aves ya tenemos a otro colgado y allá otro trabajando pobrecitos quien los puso a chambear para mi que fue la liebre de hecho este lugar está lleno de estas aves por allá estoy viendo a ver no me queda muy claro hacia donde tengo que avanzar pero primero vamos por acá uy muy bien estoy escuchando un morrito pero no lo alcanzo ya lo vi ya lo vi ya lo vi aquí lo tenemos a ver que desbloqueamos míralo una botella dorada pues bienvenido sea recogemos botellita y ahora es hacia la otra dirección el camino principal pero ya te cuento que está que está complicado el estar llegando hacia allá pobrecita sabes uy no 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 uy no pues no llegué a ver nuevamente lo intentamos vamos hacia allá muy bien perfecto a ver esperamos un poquito por aquí nos hace falta otro poco como que ya me está cayendo mal esta liebre nos está explotando estos animales eso se llama explotación laboral vale creo que voy a tener que avanzar hacia allá pues vamos uy muy bien ya les había comentado que me pone muy nerviosito el estar brincando en estas cositas planeamos y llegamos uy me llevo esto y esto también mira que los tenemos más de cerca y es que también le ponen algo en el cerebro y los ojos los tiene como si fueran de tornillo todo muy curioso no 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 me hizo daño bueno ahorita nos recuperamos una palanca la tiramos y la accionamos y de esa forma seguimos avanzando siento que ya me estoy acercando mucho a esta liebre y me alegraría bastante porque necesito encontrar las piernas a ver hacia donde tengo que avanzar allá tenemos un recuerdo pero hacia donde avanzo alguna pista vale 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 creo que es hacia allá a ver a ver a ver lo podemos intentar creo que si llego creo que si ok cuántos mecanismos y me está gustando todo esto tiene su chiste tiene su chiste y eso es muy bueno ahora si me llevo esto y con eso ya recupero la salud que me hacía falta muy bien muy bien por aquí se levantó esta compuerta tu obstinada insistencia será recompensada con dolor te dije que lo dejaras y desistieras pero hiciste caso omiso a mis advertencias así que sin ningún pesar vas a sentir lo que siente una lancosta cuando la meten en un aullo hirviendo vale ahí tenemos a la liebre que está poniendo a trabajar las piernas del sombrerero ok ok tenemos que llegar hacia esa liebre pero ya te cuento que para llegar uy 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 va a estar muy complicado muy bien ok creo que puedo avanzar aquí vale rápido rápido uy pensé que si me iba a llegar afortunadamente afortunadamente pasamos y ahora accionamos la plaquita coloco esto no te vayas a mover dame tiempo por favor para poder avanzar muy bien me llevo esto aquí tenemos otra palanca estas cosas no me gustan muy bien y ahora más rápido mis buenos y emplumados amigos no detengáis ahora lo que me faltaba no sé si fue buena idea accionar esta palanca porque estoy viendo que los mecanismos como que se apresuraron creo que tengo que regresarme me imagino me imagino que si bueno será que pueda llegar de tres saltos hacia allá muy bien y planeamos ok me ahorré todavía unos cuantos saltos y a ver por aquí tenemos la placa mira nada más pobrecito como que los tienen muy mecanizados mira hasta un ingrane tiene en la pobre espalda en la columna eso ya no me está agradando ahora hoy no es por acá verdad si creo que si aquí tenemos la trampilla de la basura ahí está la liebre por medio de esta trampilla podemos llegar directamente con el sombrerero pero me imagino que antes tengo que llegar con ese está también cambiándole muy duro pero no me gusta que tenga uy no uy como que hizo un cambio muy brusco aquí la pantalla pero bueno a ver ok vamos uy si pudimos avanzar uy pensé que no y ahora falta esto por aquí ok tengo que llegar hasta allá vamos vamos allá vamos y planeamos excelente y aquí vienen los enemigos cierto cierto tengo que estar tengo que estar rompiendo los nidos y por cierto ya me acordé del nombre de esta libélula su nombre son las pernólulas primero voy a estarme cargando a las ruinas estas y al último voy a dejar a la amenazadora justamente la grandota uy de tres caras excelente vamos bien vamos bien ya tenemos otro nido no uy si pudimos esquivarlo pensé que no eh no suelta 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 oh oh rayos esa si me dio tengo que estar rompiendo aquel nido rayos vamos vamos solamente hace falta uno muy bien tengo que romper el nido vamos vamos excelente y ahora aparecen más tipos lo que me faltaba aquí hay otro la setera uy vamos 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 no con mucho cuidado porque yo hubo un combate en donde me mataron oh rayos ok no me acordaba como sacar el paraguas miren que el paraguas aquí si sirve de mucho porque uy bien no 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 porque me sirve como escudo no 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 vamos vamos tírala muy bien uy no 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 suéltame muy bien vamos contra la tetera vamos bien vamos bien ya solamente me hace falta este tipo cierto cierto el nido me hace falta derribar el nido vamos 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 muy bien no no oh rayos ya me quitaron dos rosas de vidas vamos tírala tírala muy bien dos tres y me llevo acá muy bien muy bien lo estamos aplicando excelente no y es que este tipo si que se mueve muy rápido y pega muy fuerte vamos 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 va a tener que estarle disparando bueno muy bien ya le volé una cara segunda cara muy bien excelente como que ya más o menos le agarré la movida a este asunto y ahora que es lo que tengo que estar haciendo una palanca un molinillo ah cierto mira nada más aquí tenemos el reloj vale vale me acerco a la palanquita la accionamos pobrecito no os paréis seguid corriendo o ayudándome no le hagan caso que está muy loco vamos a hacer ya espera 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 aquí hay algo que será otro recuerdo ojalá y si porque vida ya tengo ah mira una botella pues me la llevo y todo eso también tengo 738 a ver aguanta un poco porque podemos mejorar de una vez la espada borpal ok le incrementamos al nivel 3 ah si claro que si muy bien ahora para el siguiente nivel son 800 bueno pues mira de momento estoy más que feliz ya con la espada de nivel 3 y el siguiente va a ser el molinillo creo que ahora si cambia un poco el destello que hace el cuchillo me está agradando cada vez más este juego cierto cierto creo que es por aquí a ver ahí vamos y seguimos todavía con estas cosas ok ok oh no a ver espera aquí hay un hueco a ver si puedo llegar al hueco son tres mazos ok vamos muy bien excelente vamos a esperar otra vez a que se reinicie uno dos tres avanzamos rápido muy bien y este mazo estoy seguro que se va a bajar lo sabía y por aquí creo que está la caída muy bien ah perfecto ok vida ya tenía por lo tanto no me regeneró aún así me llevo todo lo demás y checamos que tenemos por aquí es la liebre y me está señalando en aquella dirección es todo pues sí ay no espero que esto no caiga vale 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 ok debe de haber una palanca acá arriba eh casi caigo vamos 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 uy no 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 esto se está cayendo a pedazos y desde el principio ya le saturaron el sistema a la liebre otro que se va no aguanta nada a ver ahora tengo que estar llegando me imagino porque así fue con el ratón tengo que estar llegando hasta la base de la liebre para poder conseguir los brazos pero no veo muy claro será por aquí ok ahora avanzamos por acá uy allá la tenemos vamos 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 uy y de esa forma llegamos accionamos esto y vengase para acá las piernitas del sombrero allá vamos que cara de enojado tiene muy bien ahí van los brazos ahí van las piernas y el toquecito final el sombrero trabajo terminado estás completo sombrero y ahora qué pasa con este maldito tren me siento como un hombre nuevo o como lo que sea me siento como una primavera a punto de florecer como un engranaje engrasado como un impoluto trozo de metal oye si está alto ¿verdad? respóndeme sombrero estoy sufriendo y todos estos cambios son la causa o el reflejo o el efecto qué está pasando cuáles son las nuevas reglas la ley solo solo es un susurro un camino para preguntarse quién quién sabe cómo medir las reglas compárate medir reglas crueles décil debería haberte dejado en trozos venga lo mínimo que puedes hacer es ayudarme a descubrir qué pasa ok y hacia dónde nos lleva wow wow este juego la verdad si es una pasada y mira que todavía no vamos ni a la mitad y me está agradando demasiado muy bien chicos de momento vamos a dejar por aquí el episodio para el siguiente capítulo pues vamos a empezar justamente desde aquí por ahí estoy viendo un morrito y a lo lejos un reloj ok mira qué reloj más grande pero bueno como siempre digo recuerden suscribirse al canal activar la campanita y darle un buen like hasta la próxima un saludo un saludo un saludo no no Gracias.